Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal la semana? Semana Santa, ofertas de Lidl, ya sabéis que del viernes se adelantan al jueves 28 donde tenemos artículos de la marca Parsa y dos secciones y ya están los catálogos a partir del 1 de abril y tenemos también, sería una única sección que está relacionada también con la marca Parsa y por tanto recordar, del 25 de marzo al 31 si andas detrás de algún artículo que esté en la web los gastos de envío estándar son gratis hay que poner el código Parsa y 24 si no puedes ir el 1 ya tenemos artículos que podemos comprar antes en la web habrá otros que habrá que ir a tienda y confirmar catálogos os lo digo siempre Parsa y que nos vamos a encontrar si alguno de vosotros tenéis alguna de estas herramientas que seguro que sí, pues en comentarios podéis decir tu opinión, qué tal te ha ido y demás cafetera batería de 20 voltios si no la tienes en tu catálogo, sí que la puedes comprar en la web a 34.99 sigue disponible cargador de batería de 20 voltios, 4,5 amperios 14.99 y luego tenemos la batería de 2 amperios de 20 voltios y luego la batería de 20 voltios de 2 amperios más el cargador que costaría 24.99 por tanto te sale un poquito mejor, vamos a comprar el pack esto respecto a Parsa y pero es que tenemos más lo único que hay algunas herramientas que sí o sí debemos ir a tienda y ojo confirmar catálogos no significa que estén todas estas herramientas que os voy a comentar en vuestra tienda hay más de 600 tiendas la pistola pulverizadora recargable que últimamente me preguntáis cuando la llevan confirmar catálogo, ahora si vais a pintar y demás lo único que no viene batería 39.99 la atornilladora taladradora 3 en 1, 10 euros menos ojo que no viene batería como veis por eso traen baterías a tienda 29.99 una motosierra recargable 69.99 ojo que no viene batería y rebajado un 12% otra motosierra recargable a otros casi 70 euros esta sí que la podemos comprar en la web que es lo que llevan también sin batería ni cargador ojo podadora de altura recargable 64.99 cortasetos de 20 voltios 49.99 tijera corta césped 24.99 si está en tu catálogo en la web no se puede comprar otro corta césped recargable que es plegable 39.99 puede ser que tengas el ventilador de la marca Parsa y recargable a unos 25 euros y luego pues tenemos batería de 2 amperios a distintos precios que como veis estas no se pueden comprar en la web la de 4 amperios sería unos 30 euros confirma el catálogo para ver la que lleva y también hay un mango telescópico formato XXL para escoba con riego unos 20 euros estos productos que veis en el set de extensión, escoba con riego o cepillo de mano pues aún nos dice que pronto online que para el 28 de 3 confirma el catálogo pero por ejemplo el cepillo de mano nos dice que para el 8 de 4 a 6.99 lo puedes comprar esta semana que además los gastos de envío estándar son gratis os lo digo por si andáis detrás de cepillos de mano que van a llevar próximamente el set de enchufes con mando a distancia unos 15 euros 9.99 euros el ahuyentador solar de animales y luego tenemos pues una lámpara solar LED de jardín que sería unos 15 euros y la alfombra de césped artificial 7.99 que se puede recortar nos vamos a la segunda sección que está relacionado con los peques tenemos camisetas juniors, packs de dos infantiles 100% algodón 7.99 de Harry Potter también estarían al mismo precio hay Legends que quiere atender y confirmar catálogos 7.99 otros infantiles a muy buen precio por unos 4 euros como veis que sí que están disponibles en la web y luego hay otra serie de artículos como los pantalones de chanda a 4.99 que estos hay que ir a tienda que tenemos por ejemplo un dibujo de un dinosaurio que no se puede comprar en la web sujetadores juniors 5.99 3 modelos de calcetines a 3.99 y puede ser que tengas en tu tienda reloj de pulsera infantil a 7.99 estaréis viendo uno de los catálogos de península pero ya sabéis que hay más de 600 tiendas y distintos catálogos o inclusive un artículo puede cambiar en precio sobre todo si vivimos en Islas Baleares y Islas Canarias que paséis una buena semana santa recordad que ya está el catálogo para la próxima semana y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!